Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy les quiero hablar de dos temas. Ya se acabó el concurso de la Raspberry Pi 3. Ya un ganador, el ganador se llama Paul Rodríguez, es de Trujillo, Perú. A Paul le doy felicidades por haberse ganado la Raspberry. Espero que la aproveches, no solamente porque la ganaste, sino porque te voy a poder enviar un kit completo. No solamente la Raspberry como la había mostrado, sino un kit que se llama Kana Kit. Que después, obviamente es el kit de starter, de comienzo. Pero trae por lo menos su adaptador y trae una memoria SD. Entonces ya tiene todo para comenzar, sin necesidad de ponerse a buscar adaptador y cajita. Y bueno, entonces el martes, bueno, no digo que el martes, la próxima semana que me llegue el Kana Kit, te lo voy a estar enviando a Trujillo, Perú. Entonces, espéralo. Y por favor, te pido que grabes un video, o tomes una foto y me la envíes para yo compartirla con nuestros suscriptores. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, he publicado un video del miércoles de unboxing, para mostrarles un unboxing que yo había hecho hace muchísimo tiempo. El unboxing de un disco duro externo, eso se llama Seagate Backup Plus de 4TB. Ese video, yo lo tenía hace muchísimo tiempo. Y se acuerdan que yo les había dicho que iba otra vez a comenzar con los miércoles de unboxing, que había encontrado una memoria, la famosa memoria, que tenía aproximadamente unos 15 unboxing, y que se me había perdido. Bueno, la memoria se me había perdido unos un par de meses después que había dejado de grabar videos. La memoria se me perdió y yo creí que se me habían perdido. Por eso, pues eso fue parte que me desanimó de seguir grabando. Bueno, la encontré y ese es un unboxing que tenía, que en realidad no había pensado nunca en publicar, pero hoy me animé a publicarlo. Entonces, pues ahí en la tarjeta interactiva está el link hacia el unboxing. Bueno, eso era básicamente lo que les quería decir. Y a los que no ganaron el concurso, no se desanimen. De aquí más o menos a cuando tengamos 9000 suscriptores, ya pues casi llegamos a los 8000. Cuando lleguemos a los 9000 o 10000 suscriptores, que yo creo que ya he reparado el drone, que ven allá al fondo, que es el Hudson 502. En estos días, José, el de JM Mundo, que es compañero de trabajo, JM Mundo, va a publicar el review del drone. Van a ver que es un drone espléndido. Es un drone económico, pero que es muy robusto para el precio que tiene. Y una vez yo lo repare, pues se los voy a obsequiar. Un drone reparado por mis propias manos, se los voy a obsequiar. Entonces estén pendientes para que inmediatamente yo ya tenga reparado el drone. Porque voy a hacer, obviamente, un video para mostrarles la reparación. Posiblemente lo publique en el canal de Efox el Gordo Friki. Pero, obviamente, lo voy a promocionar desde acá también. Una vez lo tenga reparado, entonces voy a abrir otro concurso para regalárselos a ustedes. Entonces no se desanimen las personas que no ganaron, porque tengo ese concurso también pendiente. Y otro concurso que tengo pendiente es, pues no se los había dicho antes, pero quiero también obsequiar una de las board chip que ya les he mostrado, que son como la Raspberry Pi. Quiero obsequiárselas a ustedes. Esta sí iría sin un kit, solamente la board, para que ustedes puedan hacer también proyectos sin ella. Recuerden que esta Raspberry es equivalente, perdón, que esta chip es equivalente a una Raspberry Pi B+. Más o menos. Lo bueno de esta es que ya tiene una memoria de 4 GB interna con su sistema operativo funcional. Entonces, para que tengan en cuenta, cuando lleguemos a los 9000 suscriptores, sí o sí vamos a rifar la board chip. Esta board, yo ya hice un review de ella. Aquí en esta tarjeta interactiva va a aparecer el link al video. Entonces, no se olviden, a los 9000 suscriptores sí o sí hay un concurso para eso. Entonces, no se me desanimen que voy a estar obsequiando tanto el drone cuando está reparado como la war chip. Bueno, no es más por ahora. Recuerden hacer like, suscribirse, compartir este video y otros de mi canal, si creen que a alguien le interesa, para poder hacer crecer esta comunidad. Recuerden también que tengo dos canales adicionales, Fox el Gordo Friki y Weekend Warrior, también para que me ayuden con las suscripciones para lograr los 100 suscriptores y el nombre personalizado del canal. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.